...se le va dejando caer los hierros, venga se echarriplas, ahí está, un toro que le mete la injuncia al poderillo, al cierto se potraga... ...se le va a llevar un refresco, así que venga la vuelta, ahí está, abriendo la vuelta, le dice adiós, doña monía, completó la pata al jovencito, quítenselo, 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 que se lo tragan, venga se por allá este jovencito, jovencito más, vamos a ver de qué color pinta el verde, venga se le mete la cintura, le dice adiós, quítenselo mi compa, quítenselo, que se lo han tropado, ...no está miricting, venga se, venga se, uno más, uno más, porque te sigue estrellas, pa' de estrellas, ...va, tranqui, venga se, no, muchachitos, Bueno, árabes, ...a ver, uno livianito para mí, cógale uno livianito, ¡Livianito, livianito! ¡El del carretto! ¡El del carretto, no! ¡El otro, el otro, el más chiquito! ¡Venga, se ve! ¡Ay, dobló! ¡Como dice! ¡Vete, prepará! ¡Con esta fiesta la que va a alcanzar! ¡Vete, prepará! ¡Vete, prepará! ¡Vete, prepará!